Se clausuró la temporada de piscina en Benamargosa con fiesta incluida. El Teniente de Alcalde José Ramón Méndez, acompañado de la Concejala de Turismo y Fiesta Isabel María Arcas, realizó un balance de las obras realizadas en el recinto de la piscina municipal. Este año hicimos unas obras muy importantes aquí en la piscina. Cuando entramos en el gobierno nos encontramos con una piscina, por ejemplo la de los niños, que era redonda, estaba rota y la verdad que no funcionaba nada bien. Con la piscina grande teníamos el mismo problema, que era que se ponía el agua verde y hubo hasta que tirar agua en algún año. Lo que hicimos fue hacer una obra que en vez de hacerla redonda es tipo playa, para que los niños puedan entrar de frente. Se pusieron unos toboganes para que los niños tengan más diversión, que no sea solamente meterse en el agua. Se cambiaron los filtros, el bombeo de la piscina y está todo el vaso, todo recuperado. Luego, si nos fijamos en esta zona, todo esto eran setos que no dejaban ver a la gente que estaba dentro de la piscina ni nada. Lo que hicimos fue retirar los setos para dar más visibilidad y para que se pudiera la gente estar más cómoda, no como estaba antes. En la piscina grande lo que hicimos era que teníamos el problema de que se ponía el agua verde por culpa de las características de este agua. Hablando con varios técnicos, nos informaron que la mejor forma era a través de oxígeno, la depuración y con cloro. Este año, por suerte, o por meter estos productos, no se puso ninguna vez verde. Está como se está viendo ahora, que está como un plato. Se cambiaron motores, se cambiaron filtros y se arregló por completo los vestuarios que llevarían más de 18 años sin arreglarse. Se cambiaron puertas, duchas, váteres, todo en general. Y esta fue la primera obra ya en serio de la piscina que todavía queda algo. Hemos puesto también otro tobogán para los que son un poco más mayores y no vamos a parar aquí. Vamos a seguir funcionando y dejando la piscina ya para lo que merece este pueblo. Simplemente decir que ya estamos en el fin de temporada, que hoy se cierra la piscina y hemos hecho una pequeña fiesta para disfrute de todo. Y esperamos que el año que viene las circunstancias sean diferentes y podamos disfrutar aún mejor las mejoras que este año hemos hecho.